Muy buenas noches en este día jueves estamos llegando al final de esta semana número tres sean bienvenidas, bienvenidos hola 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 ok estamos a día jueves catorce de septiembre un día de celebrar la independencia de nuestro país sean bienvenidas, bienvenidos el corporativo Bay Regal International SADCB le dan lo más cordial bienvenida por supuesto gracias a ISOFOR Instituto Salvadoreño de Formación Profesional a través de la modalidad online gracias por su presencia estamos ya al aire estamos ya grabando lo que es la clase y pues vamos a dar siempre los minutos de espera para que podamos saludarles y pues notificar la asistencia en esta noche faltan tres minutos para las ocho y vamos a dar el tiempo de de espera para poder participar de la sesión cuatro de la semana tres y la sesión global es la número doce muy buenas noches Víctor Daniel buenas noches licenciado ¿qué tal? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿me escucha? sí, claro que sí fuerte y claro ah bueno sí, es que ahorita aquí voy manejando y más que vengo de Santa Ana y casi no ando a carga a ver cuánto tiempo paso vivo bueno, vamos a estar al pendiente gracias por reportarse bueno, gracias a la orden bendiciones ok buenas noches Tania ¿qué tal? muy bien muy buenas noches gracias por reportarse en el chat gracias Tania por reportarse cualquier cosa me notifican si alguien pues no responde me imagino yo de que va de camino ¿verdad? y agradezco quienes ya se se reportaron en el chat son las 19.59 como les decía al inicio de la grabación estamos ya grabando de la sesión número cuatro de esta semana que es la número tres a nivel global estamos llegando al día número doce es decir cuatro jornadas por cada semana son doce sesiones y les agradezco y les felicito por su perseverancia en lo que son los cursos de inglés corporativo en este caso Inbound Marketing vamos a dar los minutos de espera para quienes se van a conectar en breves minutos se les olvide también estar actualizando lo que son las actividades de la profesión buenas noches Susana buenas noches licenciado ¿cómo le va? ¿todo bien? todo bien gracias a Dios excelente siempre con buen ánimo ¿verdad? sí estamos listos ok excelente estamos pues ya está a una semana ya de finalizar ¿verdad? este día ya es la jornada número dos muy bien no se les olvide colocar presente en el chat y vamos a dar los minutos de prórroga o de espera para iniciar la sesión de hoy muy bien gracias Susi por estar presente Víctor y Tania para ponerles un poquito en contexto este día vamos a ver la optimización ya vimos optimizar motores de búsqueda pero vamos a ver la optimización de las conversiones van a aprender cómo se optimizan las conversiones de las plataformas digitales Facebook o sea Instagram o a través de nuestros canales de comunicación o sea comunicación tradicional o a través del WhatsApp direct direct message en Instagram y el messenger de Facebook buenas noches un gusto saludable bienvenida un placer a la orden saludos también a Rosa Villalta buenas noches buenas noches un gusto gracias igual bienvenida gracias para servirle ok gracias por sus comentarios en el chat para arrancar esta jornada me parece William Fuentes también que ya está reportándose me confirma por favor buenas noches un gusto saludable bienvenido muchas gracias igual a la orden también también me parece Lady que tal Lady hola buenas noches acá presente licenciado un gusto saludarle bienvenida gracias igual para servirle saludos a Douglas que tal Douglas como estamos hola buena noche muy bien y usted pues bien gracias a Dios aquí miren ya estamos a un día de celebrar el 15 de septiembre ¿verdad? claro sí ok un placer bienvenida gracias ok bueno son las 20.02 sé que algunos van de camino ¿verdad? otros están quizás a punto de llegar a sus hogares algunos quizás han tenido algún inconveniente vamos a a pedirles que siempre coloquen cuando yo les saludo colocar presente sí les agradezco que ya la mayoría ya están reportados y acá voy a enviar un saludo que recién me llega Poleto Ledo muy buenas noches buenas noches un gusto saludarle bienvenida gracias a la orden ok Poleto Ledo ya puso suficiente 20.03 vamos a esperar también se está conectando Vanessa buenas noches licenciado un gusto estar con ustedes gracias igual bienvenida gracias ok bueno haciendo un poquito del recuento pues prácticamente tenemos a a Baza Reina tenemos a Vane William Sarai Abby y Naomi verdad son el quinteto de Baza Reina así que mis mejores vibras mis mejores deseos también tenemos a The House Cleaner porque mal recuerdo Lady verdad vamos a ver qué tanto me funciona en la memoria ahorita luego tenemos a Avanza que son soluciones de diseño web ahí tenemos pues a Brolash también Víctor también ok tenemos también Calzado vamos a ver si me recuerdo una compañera del calzado creo que es vamos a ver no no se ha conectado la compañera creo que prende si les dije que por favor si pudiera si pudieran mandar los links para echarles un vistazo en el sentido de que a mí me ayuda para poder darles un vistazo y poder compartir algo algún tip para poder optimizar lo que son pues nuestras plataformas ya sea página web facebook instagram tiktok hay quienes ya están incursionando en tiktok y por ahí pues algunos utilizan x que es twitter etc youtube algunos tienen sus canales bueno vamos a iniciar este día no voy a ocupar pdf sino que voy a ocupar el jamboard una pizarra interactiva pero si me gustaría para poder pues iniciar siempre lanzar una una pregunta para romper el hielo si les aclaro agradezco algunos ya lo compartieron acá en en el chat de de zoom pero si gustan me lo pueden mandar para yo acceder en whatsapp me lo pueden enviar al whatsapp les voy a agradecer gracias a griselda que recién se acaba de conectar griselda ramírez un placer si presente bienvenida a la orden gracias mucho gusto ok voy a lanzar una una pregunta pero voy a voy a colocar acá la presentación de jambo la cual la vamos a poder manchar ahí con el lápiz digital ok me confirma Rosy Vialta si aparece la presentación si ya aparece muy bien ok haciendo una retrospectiva la primera semana pues vamos pues haciendo memoria y cada quien vea sus apuntes el inbound marketing que es es una estrategia de marketing que pretende no hacer marketing de interrupción sino que de interacción y de poder deleitar a los públicos que es la metodología inbound una metodología que la podemos ver desde el punto de vista circular es decir cada día nosotros vamos a estar pues atrayendo pues clientes o ese tráfico que hay pues a web en las páginas sociales y está ese círculo atraer 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 interactuar 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 deleitar sería como un músico ¿verdad? atrae la atención pues con su voz con su si está usando instrumentos pues atrae y deleita y obviamente si deleita al público pues es bien promovido y recomendado entonces luego vemos el recorrido del comprador es decir el customer journey nos sirve como un timelapse una línea del tiempo en el cual nosotros podemos ver donde pues estamos atacando la etapa de de atracción ¿verdad? la gente tiene que crear conciencia y a través de crear conciencia pues ya conocernos interactuar y comprar yo les dividí el customer journey en tres partes para que cada quien vaya viendo que tanto tienen retenido pues en su memoria y los ejemplos que hemos puesto algunos les van a evocar entonces tenemos tres momentos del recorrido del comprador que es la semana uno el día tres el momento de crear conocimiento es conciencia luego se acercan interactuamos se realiza el cierre la venta de compra y luego podemos retenerlo que es el objetivo retener y fidelizar obviamente como repito hay quienes que están en el segmento de productos o artículos de primera necesidad tienen que haber factores que haga que esos clientes se retengan pues ¿verdad? a veces por muy sencillo yo siempre decía en el restaurante les decía si a alguien pues le damos un vaso con agua hay que agradecer o le compra una batalla con agua o un café pues hay que agradecer a ese cliente y darle lo mejor de lo mejor no nos fijemos en la cantidad y así pues la gente no sabemos cuándo nos va a llegar a gastar imagínense si nos gastó tres dólares cinco y si nosotros le dimos una súper atención él se va pues convertir en un cliente satisfecho y él puede generarnos compras mayores luego la semana dos cómo publicar en blog que estuvo un poco entretenida porque definíamos cuáles son las plataformas de blog más famosas luego dónde colocar call to action para los blogs cómo optimizar para motores de búsqueda y cómo crear conjuntos de temas que eso también nos ayuda para lo que es nuestra estrategia de redes sociales y esta semana que vamos a cerrar aspectos básicos de la promoción en redes sociales cómo crecemos en la conversación en ese crecimiento conversacional ayer veíamos análisis de estrategia de conversión y ahora la optimización de conversiones que esa la pueden encontrar con las letras CRO que ya se las voy a mostrar ahí así que para dar inicio me gustaría hacer una pregunta y siempre siéntanse tranquilos en que pues a veces uno dice me agarraron el curvo así que voy a hacer la pregunta cada uno de ustedes con los años que tiene de trabajar en su rubro pregunto yo ¿conocen la propuesta de valor de su empresa? y si me la pudieran describir en tres tres elementos mínimos de esa propuesta de valor ¿quién sería el primer valiente o la primer valiente que me diga yo conozco mi propuesta de valor si yo soy diseñador web yo conozco mi propuesta de valor si yo soy de calzado yo conozco mi propuesta de valor si yo soy de construcción conozco mi propuesta de valor si soy de spa servicios también de depilación conozco mi propuesta de valor así que reflexionemos o puede ser que si la tenemos pero no sabemos que la tenemos ¿verdad? en la empresa porque tal vez no lo hemos visto tal cual como una propuesta de valor sino que puede ser otro nombre que con el cual lo conocemos incluso me pueden hacer comentarios me dicen Lik fíjense que tal cual así como usted lo dice literal no pero yo sé que nuestra fortaleza es así así y así atentos por favor piénsenlo un poquito porque de eso va a depender lo que es la comprensión de lo que es el CRO que vamos a ver ahora ya se los voy a traducir solo quería pues aperturar con o no con mi propuesta de valor sabemos cuál es nuestra propuesta de valor como negocio como emprendedor como empresarios muchos ¿verdad? así que aprovechando mientras reflexionan sí por lo menos los que tienen las cámaras activadas por lo menos Rosita se queda así pensando vamos Rosita estaba pensando por lo menos en el área de la web mi propuesta de valor es que en el proceso del desarrollo del sitio del cliente yo voy educando al cliente entonces le voy enseñando paso a paso qué es lo que se va haciendo cómo él puede hacerlo como por sí solo y al final le queda al cliente esa decisión de o pagarme por hacer modificación o por mantenimiento o hacerlo por sí solo gracias a Dios sí me ha funcionado porque muchos de mis clientes aún sabiendo cómo se hace los pasos que tiene que seguir deciden pagarme entonces mi como mi mi filosofía es si yo le enseño al cliente él sabe por qué está pagando y me ha funcionado entonces siento que por ahí va encaminada mi propuesta de valor en la en la venta de de diseño y desarrollo web y en mi otro emprendimiento que venta de cosas varias de nuevos de segunda importado desde los ángeles mi propuesta de valor es siempre ser sincera con el cliente darle precios realmente bajos o accesibles según el estado del producto si el producto está bien desgasado o bien usado pues demostrarlo totalmente con toda sinceridad y que de igual forma el precio lo vaya indicando porque cuando yo compraba cuando yo fui clienta de ese tipo de artícula yo siempre me quejaba de que si el precio me podía decir que el precio era muy bajo y que por eso lo justificaba pero me estaban mostrando fotos de algo que estaba súper nuevo entonces yo teniendo ya metida en ese rubro dije no yo quiero ser totalmente lo contrario lo que ve que recibe y también me ha ido súper bien en ese sentido entonces por ahí voy excelente dice que me dio un poquito de risa porque se me viene a la mente un meme que dice expectativa versus realidad verdad es que de hecho hay varios verdad no voy a mencionar porque son varios pero ya sea en vestuario en calzado y me da mucha risa porque uno se lleva la sorpresa si adelante de hecho yo prefiero cuando los clientes me dicen me pueden mandar más fotos yo prefiero mejor mandar videos para que pueda ver en vivo y directo los detalles o no detalles que tenga lo que esté interesado y así puede ser seguro de su compra y gracias a Dios muchos de mis clientes quizás puedo ser un poco exagerada pero de los 100 clientes el 80% se me queda recurrente ok vamos a hacer algo vamos a hacer una dinámica vamos a poner stop vamos a poner en contexto porque recién se conectan algunas compañeras compañeros y tengo levantada la mano de Polet vamos a ir para manejar la dinámica voy a dar la bienvenida a Carmen Catota mucho gusto que tal buena noche hola Alic buenas noches que tal aquí trabajando vaya siempre veo que está súper ocupada pero siempre está atenta verdad muchas gracias bienvenida ok también está bienvenida Blanquita hola un gusto hola licenciado buenas noches bienvenida mucho gusto se hace igualmente un gusto ok Naomi saludos Naomi hola buenas noches un placer ok bienvenida y tengo a Aldo mucho gusto Aldo ok vaya por ahí me bajó la manita Polet les comento para quienes recién se conectan le hice la pregunta y ya va la intervención de Polet estoy preguntando ¿saben tu propuesta de valor? hágase la pregunta sé cuál es la propuesta de valor de mi negocio de mi emprendimiento mi empresa etcétera así que esa es la pregunta para quienes recién se conectan adelante Polet yo le escucho y todas y todos buenas noches Liz la empresa en la que laboro es una agencia de marketing digital donde prendamos los servicios de diseño y desarrollo web y en manejo de redes sociales nuestra propuesta de valor en realidad es identificar las necesidades del cliente según según le hacemos un estudio ¿verdad? y aparte de eso no solo ofrecerle un paquete de mira nosotros le vamos a hacer diseño web y le vamos a ayudarles con las pasarelas de pago o le vamos a ayudar con todos los productos que usted quiere subir y todo eso o el manejo de redes sociales que es en lo que más me enfoco yo no tanto en el sitio web pero sí conozco sobre el tema muchas veces nuestros clientes nos dicen oye porque el paquete que me estás ofreciendo solo me dice que me vas a dar ese sí es porque según nuestra investigación las necesidades en las que hay que prestarle más atención es a este punto a este punto y a este punto y muchas veces también como lo decía la compañera Villalta que hay que ir educando al cliente mucha gente nos pregunta ¿y por qué me estás queriendo cobrar pauta publicitaria? ah porque o sea ese dinero no es para nosotros ese dinero es para Facebook en realidad o sea no es o sea es como ir educando al cliente y eso es lo que nosotros hacemos o sea nuestros paquetes en realidad se basan identificarlos las necesidades de cada uno según el rubro o sus servicios o su producto o en qué se está enfocando su e-commerce y en base a eso nosotros crearle un paquete que le ayude a tener mejor tráfico mayores ventas los leads aumentar su base de datos etc solamente muy bien excelentísimo bueno ahí tenemos las primeras dos intervenciones que reconocen cuál es su propuesta de valor no sé si alguien más quisiera comentarnos si ha reconocido ya está familiarizado con lo que es la propuesta de valor vamos a esperar acá si hay una tercera intervención si no pues continuar ok voy a mostrar acá como siguiente lámina aquí tengo dos imágenes si les pediría pues de que algunos sé que hacen dibujos verdad o tienen su metodología para hacerlo bueno cuando nosotros mencionamos marcas pues sabemos que cada una tiene su propuesta de valor la cual le lleva a estar en el top of mind es decir estar en la mente del consumidor ok pero también aquí yo les muestro un círculo el cual lo vamos a conectar con la infografía que está a la izquierda y vamos a hacer rapidito la relación y se van a dar cuenta que estos 10 puntos que aparecen acá son una referencia para yo analizar exactamente dónde están mi fuerte mi propuesta de valor así que voy a proceder entonces a empezar a manchar por acá veamos voy a hacer el círculo rápido los 10 puntos luego nos vamos a la infografía y empezamos a debatir cómo vamos a optimizar el CRO que sería pues el conversion en rate optimization es parecido al SEO y el SEND pero están totalmente enfocados en cosas o procesos diferentes ok vamos a ver presos como bien lo dijo la compañera verdad Rosy alguien de repente pues ofrece precio sabemos de que si nosotros vemos precio novedad y calidad obviamente muchas veces en referencia al precio muchas veces es un producto que como circula mucho por el precio puede hacer que no exista mucha novedad y por supuesto la calidad que está pues ahí detallada puede hacer que realmente no esté óptima entonces veamos si alguien va por precio acá esto calidad y novedad hay que evaluar que pasaría y va a tener puntos positivos o negativos sería quizás puntos negativos o bajaría en cambio si fuera lo contrario yo digo tengo calidad que voy a tener voy a tener en realidad un estatus ok pero también la conveniencia va en dos vías si yo tengo una hay personas que optan por calidad en cualquiera de los productos o servicios obviamente sabe que si le conviene pero de acuerdo a su bolsillo entonces es en relación al precio y algunos se van a ir en relación a la calidad aquí ya tenemos cubierta la mitad de la propuesta de valor entonces me gustó lo que dijo Rosy es decir Peda Coaching es mentoría y me encanta porque está bien clara en el sentido de que son autogestionables hasta cierto punto interactivas me imagino que ya está la configuración para que sea pues totalmente manejable por su cliente y me encantó lo que dice ella que se den cuenta por qué está pagando y que no es tan fácil solo de a veces se ve solo quien va con programación pura verdad porque hay quienes que últimamente sí programan pero al 50% menos porque quizás ya utilizan mucho plantillas utilizan mucho plugin un montón de cuestiones que la pueden armar pero que saben y la voy a reforzar con lo que decía Polet que no están a la carta entonces qué va a pasar ahí si mi propuesta de valor yo digo no no se preocupe don Juan nosotros si le dijo y menciona una marca si le dijo Rosy Solution no nosotros le lo ponemos por la mitad pero qué va a pasar dice Polet no pero si es a la carta sé cómo en los tiempos antiguos si a mí me hacían un traje a la medida va a llevar un poquito más de cuidado ¿por qué? porque hay que tomar medidas hay que investigar hay que hacer pues un análisis como dijo Polet y Rosy hacer un análisis para darle justo lo que necesita y de acuerdo al cliente entonces ahorita describimos si se va por precio si puede hacer que me convenga alguien que tenga una política de comprar las 3B pero pregunto yo ¿cuál sería lo contrario Rosy Polet o cualquiera de ustedes cuál sería lo contrario de las 3B si decimos bueno bonito y barato pero realmente yo digo bueno quizás para el bolsillo ¿verdad? pero por ahí no sé quién se alimentó nunca he investigado pero es bien famoso hey ando buscando ahí en Facebook hey pero que tenga las 3B busco el bañil con las 3B busco arquitecto con las 3B busco no sé qué con las 3B entonces se imaginan ustedes pues qué va a encontrar cuál va a ser la propuesta y no es que no vaya a tener valor una propuesta económica sin embargo va a tener ciertas deficiencias no sé algún comentario Rosy hasta el momento de los primeros 5 puntos lo había esta ruleta manejado alguna vez como para relacionar dónde estoy yo como empresa y cuáles son las propuestas que tenemos la escuchamos Rosy de hecho sí la ocupo mucho con la venta de ropa de segunda porque sí me comparo mucho con las grandes empresas que circulan ese tipo de ropa la verdad es que llegué a la conclusión que yo estoy como en un triángulo de las bermudas donde estoy yo como vendedora de ropa de segunda donde están las grandes empresas que venden ropa de segunda y la gente particular que va a estos lugares a comprar y que la venden también entonces yo estoy como en varios grupos donde empiezo a ver ok cómo lo está dando esa persona cómo lo está dando a estas empresas cómo lo voy a dar yo para que también sea atractivo y que sea y que sea bien relacionado precio calidad y novedad porque si bien es cierto es ropa de segunda y que viene de Estados Unidos pero no viene no viene como de muy mal calidad como muchas que venden las grandes empresas ok y también la ofrezco como un poquito mejor la presento mejor dicho mejor que la persona que la fue a comprar a esta tienda que la lavó la planchó y la está exhibiendo a su manera entonces si relaciono mucho en precio calidad ahí en el tema de la novedad si está en tendencia ese estilo de blusa de vestido de pantalón o tenis en los zapatos entonces si me voy también con el tema de la novedad si está de moda pues si me pongo un precio tope pongo un precio alto para ir negociando y al final pues logro dar con el precio que le conviene el cliente y que me sale súper bien a mí y también relacionado con el marca y estatus que si es una es un zapato que aunque venga de segunda pero está en excelente calidad y que es de buena marca pues también también se representa en el tema de precio y y también hablando en el tema de la conveniencia de qué es lo que busca el cliente porque bueno estos últimos meses creo que la gente se guardó mucho dinero pero ahorita lo que llevamos del mes si he visto una gran diferencia donde la gente creo que no no está no está viendo tanto qué es lo que necesita como según la pirámide de las necesidades del ser humano sino que que no he comprado o necesito un par de tenis y quiero quiero X X marca o qué sé yo entonces también se van por ese por ese sentido en el tema de la conveniencia de de necesito un par de tenis no tengo dinero para comprar uno de 100 dólares pero si tengo uno para comprar de la misma marca pero en 40 dólares aunque sea de segunda entonces si aplico bastante todos esos puntos en mi rubro de la venta de segundo ok muy bien pero ojo ojo está aclarando y me llega porque usted está aclarando que a pesar que es segunda pero tiene un nivel de cuidado pues de la de lo que son los artículos para que tampoco queden en una categoría de un precio pues obviamente más bajo obviamente pues va a ser relativo pero me gusta eso que haga ese enfoque entonces sería second hand premium es decir que le mantiene ok si eso es bueno es bueno es bueno así que felicidades y voy a voy a terminar acá pero si nos ubicamos precio, novedad, calidad precio, conveniencia pero aquel que busca pues no usted ya puso un precio de referencia puede ser que alguien diga ok pero yo tengo 10 tengo 15 si puede ser que encuentre el mismo modelo pero veamos la suela es como los vehículos hay quienes que hay llantas de segunda pero pueden estar todavía en un nivel premium que todavía tiene marcado y no es como de aquellas que son de alto riesgo porque se las han marcado así hay una maquinaria que hacen como un fraude que venden una llanta que aparentemente como que no está muy gastada pero le han hecho un ajuste entonces pero tenemos un estatus quiere decir que Rossi con su emprendimiento tiene un estatus que le coloca a diferencia pues de competidores usted les está ofreciendo un estatus y me encantó lo que decía que también la presentación es decir nosotros le llamamos en marketing ya sea el packaging o el merchandising si alguien no está familiarizado con merchandising el merchandising está en tres líneas ¿verdad? ya se los voy a escribir por ahí para no atrasarnos el merchandising puede abarcar tres líneas primero como el personal dentro de su vestimenta proyecta la marca a través de su uniforme propio con sus colores institucionales eso es muy bueno porque eso le genera un estatus a la marca ojo con eso porque también propuesta de valor en merchandising tenemos tres una el personal tiene un estatus porque luce con sus colores la gente los identifica con esa marca sus colores luego también tenemos el local es decir que invierte y eso se paga pues tener parapetos los que están en el mundo de la moda pues saben que están los parapetos los maniquí o tipo de estantería que tipo de de display ¿verdad? de muebles display etcétera entonces merchandising abarca también utilizar colores llamativos de la marca pero identificados con sus logos y sus eslogans y también abarca una tercera que es la parte del merchandising aplicado a los souvenirs o promocionales algunos promocionales que puedan ser se le llama promocional cuando yo lo doy cortesía ya como fidelización pero también hay un tipo de promocional pero que se convierte en souvenir cuando ya son un poquito premium y que si tiene que pagar la gente por ese por ese promocional que es un souvenir es como un recuerdito no sé si se han fijado hay muchas marcas que manejan ese tema a la perfección veamos restaurantes su personal con su color distintivo usted se sienta a la mesa hasta los colores que están en la butaca saleros personalizados eso es merchandising ok es una forma de mercadear mi negocio a través de esas tres formas mi local mi personal y los productos promocionales o en algunos casos los souvenirs que se convierten en una fuente de ingreso adicional por la venta vemos en estos tipos de negocios restaurantes los juguetitos para los chiquitines verdad unas cajitas con muñequitos etcétera son parte de un valor agregado seguimos luego tenemos el desempeño reducción de riesgo y reducción de costes aquí ya nos vamos girando esa rueda un poco más a los servicios o consultoría asesoría servicios como el caso de Carmetista Catota que está en temas pues de spa cuál es el desempeño más que todo en los servicios ahora en productos también hay desempeño por ejemplo si es un vehículo pues el desempeño que tienen combustible a kilometraje etcétera qué más podemos ver si por ejemplo alguien en el caso pues la ropa le cambiaríamos por desempeño sería la durabilidad sí es decir ok ella está aclarando pues que va comparado a un calzado abajo de los precios que usted ofrece pues su desempeño va a ser su durabilidad menor incluso le va a poner en riesgo que en unas dos corridas y me abra la como el lagarto verdad me abra la la boca el zapato entonces por ahí vamos la propuesta de valor todo eso si nosotros lo sabemos equilibrar vamos a estar bien empoderados en nuestra marca vamos a saber nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles que reducimos el riesgo un riesgo de reclamo ok entonces si alguien va con estrategia de precio bajo sabe de que pues no podemos reducir muchos riesgos que va a haber riesgo por ejemplo si es electrodoméstico si es de segunda y ofrezco una calidad muy baja pues el desempeño va a ser de ahí pasa al siguiente nivel verdad el desempeño pasa al riesgo y luego los costes hay quienes también por bajar costes resulta de que se vuelve contraproducente voy a poner un ejemplo no es el caso de yo solo menciono si alguien lo escucha pues no es personal por ejemplo en el tema de SPA ¿qué pasaría? ella mencionaba de que un día estábamos con Carmen yo le decía a ella menciona la palabra la hace puede ser de que en algún otro centro digan ok si tenemos el sistema láser pero ¿qué tipo láser? entonces va a ser relativo que van a haber riesgos de daños en la piel ok pueden haber riesgos etcétera pero eso tiene que ver con el siguiente nivel de la rueda desempeño reducción de riesgo pero a veces por reducir costes de repente pues afectamos a los clientes ¿qué más? si alguien vende alimentos imagínese por dar voy a poner un ejemplo sencillo un sandwich si utiliza un pan de baja calidad utiliza un jamón de baja calidad entonces obviamente eso va a estar relacionado con voy a ponerlo en amarillo si yo tengo por reducir costes al máximo entonces yo voy a tener precios bajos pero no voy a tener estatus ok y ¿qué habla en desempeño? por ejemplo un pan demasiado económico no sé si les ha pasado que usted le va a dar una mordida y hasta si lleva algún recaudito alguna salsita hasta se le puede traspasar el contenido principal se le va a despedazar lo que es ese sangre vamos ahí en sintonía creo que acá los que están en gastronomía si pueden reconocerlo ¿qué pasaría con hoteles? si tienen por ejemplo camas porque sus precios son económicos ¿qué va a pasar? tienen reducción de costes pero la calidad de las camas borra el riesgo que imagínese que ya tengan una vida útil menor a una cama de calidad de repente imagínese se le van a quebrar las patas o se puede romper algún colchón etcétera por ahí vamos o de repente tengo no sé si ustedes vieron ese meme que de repente tienen pantallas de televisor ¿verdad? una habitación de bajo costo y de repente aparece en vez de Sony dice Somi por ejemplo ya no voy a mencionar la marca porque por temas de autor pero así podemos ver marcas de ropa no sé si vieron ustedes la marca Pumba en camisas haciendo relación a la marca de puedo decirlo rápido Puma ¿verdad? y así vamos a ver imitaciones o incluso el Boomerang ¿verdad? marca Nike y de repente se dan cuenta que de lejos se miraba el Boomerang pero dice Mike M-I-K-E así sucesivamente entonces ¿qué va a pasar? o sea así los precios bajan no va a tener una marca pues que esperamos y por reducir costo y por último tengo diseño y customización ahí eso a los desarrolladores sí les aplica mucho ¿verdad? pensar bien el diseño a la medida a su cliente y customizarlo quiere decir lo adaptan a las necesidades del cliente y eso es bien importante pues que nosotros lo reconozcamos en este círculo de la propuesta de valor para ver dónde nos va bien y dónde nos va mal así que por ahí pues tengo esta primera intervención para que veamos que en la conversión por cierto mencionaba Carmen Catota decía a veces por ejemplo sí se convierte en muchos clientes pero a veces cuando mentimos decía ella por ejemplo que está saturada la agenda pero sí sí lo vamos a atender y pues de repente ¿qué pasa ahí? digamos van a perder credibilidad ¿ok? y eso nos va a llevar a que aunque tengamos mucha conversión pero toda esa gente que se nos está convirtiendo y está huyendo porque tuvieron una mala experiencia que sería la parte de digamos a dónde lo colocamos conveniencia es decir si me conviene a mí como empresa captar los clientes pero si no le damos la atención ¿qué va a pasar? no va a ser conveniente para el cliente y la marca tal vez es un estatus que ya ha logrado tener pues se le va a convertir contraproducente porque va a tener mala publicidad y pues mucha mucho ruido ¿verdad? que las personas van a empezar a generar esa controversia no sé algún comentario ahorita en el primer círculo si alguien se ha quedado con dudas cómo lo aplicamos a su negocio a su rubro con gusto pueden preguntar no se queden con la duda y aprovecho de una vez para saludar a quienes también se han conectado y no les había saludado Melissa Merino buenas noches muy bien vamos a esperar por ahí y voy a ver el chat algunos eso gracias Alexander González que nos que nos escribió merchandising ahí se escribe merchandising y también voy a leer los comentarios aprovechando dice Alexander y de paso pues bendiciones dice una propuesta de valor viene siendo como la misión de la empresa de hecho sí la propuesta de valor eso se llama la filosofía empresarial de misión visión y valores en cierta manera sí verdad cuando el empresario descubre su misión en su rubro obviamente eso le lleva a descubrir pues dónde ser en el mercado y le lleva a presentar una propuesta de valor pero a veces como empezamos empírico en el camino vamos descubriendo que si tenemos cosas que por lo cual nos valoran los clientes de hecho también nos pasa como persona a veces hay talentos que otra gente sí los valora pues y una vez como que no no los reconoce y los mismos clientes que descubren ciertos valores pero me refiero pues a ese valor no como decir honestidad solidaridad respeto empatía no sería ese valor de acuerdo al beneficio que reciben nuestros nuestros clientes y que eso les impacta psicológica emocionalmente incluso le genera un cierto estatus hay muchas marcas que trabajan muy bien eso en la cual pues genera un estatus y que la gente no sé si voy a hacer un poquito de referencia algunas camisas que porque tienen su loguito y la gente quiere decir ese loguito y van a haber variedad va a estar la original va a estar la réplica y así pero le genera un estatus a las personas bueno esos serían los comentarios y algo pues escribió ahí que tenía problemas que no va a poder interactuar con ok veamos estos factores que determinan la tasa de conversión voy a adelantar acá para que voy a dibujarles algo acá no sé Rosy si ya está en blanco porque tengo que mover la compu y la la pizarra que tengo acá a un lado vamos entonces fíjense bien tenemos que saber que también a nivel de de marketing nosotros tenemos perdonen que tengo que grabar la pantalla el SEO SEM y el CRO vamos a explicarlo lo más sencillo posible el SEO lo que hace es nosotros a nivel pues de buscadores optimizamos las búsquedas de manera le voy a poner la letra ORG orgánica es decir aquí no estamos invirtiendo ningún dinero si tiempos y recursos para diseño pero no estamos invirtiendo una paga en el C si verdad aparece pues lo que es lo voy a poner con verde parece el signo de dólar en el cual yo estoy pagando pero por públicos que ya me lo tienen segmentado lo que son las plataformas y esta va a ser fíjense bien la diferencia entre el SEO va a tener lo voy a marcar con amarillo va a tener más tiempo verdad y aquí va a tener menos tiempo es decir los resultados van a ser más rápidos porque la misma plataforma me va a agilizar es como un ejemplo que siempre yo pongo imagínense que yo le digo a Rosy fíjense que tengo dos plazas laborales para dos ingenieros agrónomos conoce usted dos ingenieros agrónomos Rosy vamos a hacer el ensayo siempre pongo este ejemplo así en vivo para entender COSEN y el CRO conoce dos no vale dos ingenieros agrónomos levánteme la mano quienes si tienen amigos ingenieros agrónomos si me pueden poner la manita ok bueno no tenemos entonces acá estamos haciendo SEO pero si yo le dijera a Rosy yo le voy a pagar 50 dólares por cada ingeniero agrónomo que usted me consiga para cuando me los puede conseguir yo los tengo que conseguir máximo para el lunes estamos hablando del lunes 18 me los consigue Rosy si para el sábado para el sábado para hoy mismo dentro de 3 horas vaya pregunta los que están activados la cámara bueno ellas Elena y Rosy y yo estamos activos pero vio el rostro Carmen Elena de Rosy cuando le pusimos la cantidad de 50 dólares por cabeza hola 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 yo creo que usted me va a decir y yo no puedo participar a la que lo consiga primero sí sí hola para ayer se los consigo eso vaya han visto ustedes muchas gracias este es un ejemplo que ya tenemos el SEO es decir no fíjense no conozco y está bien pero es lo que hace el SEM en primer lugar estoy motivando y Rosy pues es mi motor de búsqueda y pues se va a agilizar ¿por qué? porque va a empezar a investigar va a contactar amistades y yo sé que el tiempo va a ser más rápido porque hay una hay una puja hay una hay una paga ¿ok? entonces pero de repente le digo yo pero mire si no me lo conseguís para el lunes ya para martes ya no van a ser 50 porque veces sino que van a ser 20 ¿por qué? porque puede ser que si alguien me lo consigue antes yo voy a tener que hacer esa inversión y se pierde entonces lo mismo pasa con SEO es decir yo hago una búsqueda orgánica es decir sí utilice palabras claves pero el proceso va a ser más despacio y creería yo que si yo le y de verdad si yo le dijera ayúdeme Rosy pero igual yo sé que lo va a hacer pero no le va a dar el mismo grado de prioridad no porque ella sea mala o no me quiera ayudar sino porque hay otras prioridades y me va a decir sí pero el sábado yo voy a estar con mi familia pues ya había tenido una cita para ir al Cerro Verde son ideas son suposiciones o iba ya programado para ir a la a la playa ya a South City o voy a ir al Tunco o voy a ir no sé donde se les ocurre entonces vemos que el CEN pues obedece a una paga y que va a optimizar pues esa búsqueda en tiempo y en 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 espacio y por último qué pasa con el CRO en este caso cómo aplicaríamos el CRO el el Conversion Rate Optimization qué vamos a hacer fíjense bien como ya estamos en negociaciones obviamente obviamente si estamos en un CEN lo que hace el CRO es que ahí fíjense bien no va a depender de Rosy la contratación pero yo ya por lo menos ya le pagué es decir yo ya le pagué a Rosy ella me reporta a Roberto X a Juan Pérez verdad a Roberto Suárez vamos a decir y Juan Pérez ella ya cumplió su misión y me dice Lee ellos ya me autorizaron aquí están sus números de teléfono y usted lunes póngase de acuerdo con ellos se van a ver en no sé la Gran Vía puede ser en Multiplaza puede ser ahí donde sea conveniente ahí nos vamos a juntar entonces qué pasó ahí espero que me dé a entender con lo que son los ejemplos entonces SEO tarda más es orgánico el CEPA hay una paga se agiliza el proceso pero hasta ahí termina su labor por los motores de búsqueda tanto que le pagó para que sea más rápido y le llegue a los públicos específicos el SEO orgánico y el CRO lo que hace es que ya él dice ok yo ya te conseguí los clientes que vendas o no vendas me copen ahí es decir cuando ya pasa a CRO es que va a ser la calidad de interacción y tratamiento del cliente es la que va a hacer que yo venda ahí se lava las manos ¿cómo se llama? porque eso sucede pues muchos me dicen pero mire yo estoy invirtiendo en Facebook estoy invirtiendo aquí en Ads que es pagado pues sí pero ¿de quién va a depender la conversión? ahí ya se lava las manos con Google o donde quiera que le mandaron el tráfico y en este caso estoy poniendo ese ejemplo que ya me entrega los dos ingenieros pero igual ahí va a depender pues incluso puede ser que no convirtamos porque sí me los consiguió pero si yo no filtré bien la conversación con ella puedo haber pagado pero si no filtré bien la conversación que necesitaban maestría en manejo de medio ambiente o necesitaban por lo menos un diplomado en no sé en nuevas técnicas de vacunación porque estaba diciendo entonces ahí ojo con eso que eso puede pasar también en una campaña que aunque sea CEN quedaron al aire algunos detalles y pues en el CRO ya voy a definir yo pues la contratación y para el caso de comercio si hago la venta o no la hago es decir cómo optimizamos las conversiones ok de hecho casi pues estábamos ahí por cerrar trato pero lo que hace el CEO y el CEN solo generarme tráfico y el CRO ya es interno o sea ahí la empresa tiene que implementar por eso quería poner ese ejemplo para pasar a la lámina de la infografía pero no sé Rosy si está atinado el ejemplo porque muchos de ustedes ya tienen más experiencias en temas de web en temas de páginas sociales queda bastante acorde el ejemplo que acabamos de poner si de hecho si de hecho en el tema de CEO uno puede lograr bueno no nunca se puede llegar a lograr lo mismo que se lograría con CEM por lo mismo de que se impulsa monetariamente pero también lo que nos ofrece o el resultado de la campaña CEM va a ser satisfactorio en todo caso si ese tráfico que ha llegado a nosotros de mil por lo menos que hagamos un 50% ventas efectivas ya sea servicios o productos porque y también eso va ligado al objetivo y que siempre hay que ir respaldado a una estrategia ya que si nuestro objetivo o estrategia va a tener reputación o tener reconocimiento de marca o sea es un éxito total pero si queremos obtener ventas cerradas ahí si ya corresponde a la capacidad humana en este caso porque de mil personas que nos están preguntando precio consultando pidiendo más información va a depender de cómo le brindemos esa información para que se vuelvan realmente clientes y deje de ser un observador nada más exacto y mire que bueno como lo menciona Rosy muchas gracias Rosy porque a veces voy a adelantar una lámina más para especificar el CRO voy a poner otra en blanco lo que ella acaba de mencionar sería como las métricas más generales que nosotros tenemos que manejar voy a poner las mapas voy a hacer un cuadrito acá y digamos que acá yo tengo mis le voy a poner KPI ok entonces ella decía le voy a poner posicionamiento ok si voy a hacer branding verdad o voy a hacer la C de conversión entonces qué pasa si voy a hacer conversión prácticamente si tengo que afilarme bien y acordémonos de la pirámide y además mientras más arriba esté el perfil de producto o servicio pues va a haber un poquito más de debate más negociación pero si estamos más abajo pues obviamente hay cosas que yo no voy a pensarlo mucho pues no voy a hacer mucha lógica sino que simplemente color talla precio etcétera es decir la conversión va a ser un poco más rápida el CRO en la medida que solo tengamos palabras o respuestas claves para cierto tipo de producto en la parte más baja aunque aunque también voy a colocar acá a mayor precio obviamente hay mayor también incertidumbre es decir también mayor cuidado de ese dinero que voy a invertir entonces si voy escalando de una cifra tres cifras cuatro cifras hasta arriba obviamente va a tardar un poquito más en la negociación es decir si es bienes raíces pues se va a ir hasta siete cifras verdad o si es alguien que está en premium verdad ya propiedades real estate que hablamos de siete pues para arriba ya sabemos que no va a ser ah si mañana yo te compro dos millones de dólares si a mes de raíz mañana te lo compro entonces si vamos más abajo digamos vamos a cien dólares estaría todavía en un término bastante para ciertos públicos accesible pero para otro va a ser difícil para otro va a ser fácil pueden ser tres cifras cuatro verdad y ahí como va a ser el CRO es el que nos va a ayudar a poder entender donde va a estar el meollo de lo que es la el éxito de la venta es decir los buscadores ya me ayudaron ya me voy a CRO y aquí le voy a poner la inforología para poder cerrar la clase de voy a poner esta clase porque eso es lo fuerte fíjense bien el CRO tenemos seis pasos primero si ya reconocí mi propuesta de valor cómo saber si es pertinente para el cliente ahí van a intervenir la calidad de pregunta ok es el punto número dos si por ejemplo Rosy está negociando ok me encanta ya me dio la asesoría pero si yo realmente imagínense yo digo es pertinente que si adquiera pues el servicio si le doy un buen coaching como decía Rosy y lo convenzo no por venderle sino que realmente se ajusta al tipo de negocio pues obviamente ya va a tener ética y va a ser pertinente para ella y pertinente para el cliente entonces vamos al siguiente paso quedan los términos claros verdad es decir porque resulta que a veces hay cosas que no se especifican dentro de los pormenores y la gente asume o presume que va a llevar esto esto y esto y esto y de hecho se me había escapado dije yo lo voy a dejar hasta la parte de la conversión que pasa Rosy ya lo que sería cuando el cliente si le dice que le queda a usted el manejo que pasa con el soporte técnico como manejamos eso porque si se le cae por ejemplo el hosting de repente lo hackearon no sé ¿cómo estamos en la parte del soporte técnico? ok sí todo lo que tiene que ver con el alojamiento con el servidor si corre por cuenta de uno pague o no pague el mantenimiento ya que de mí corresponde que el servidor que le estoy brindando a mi cliente esté totalmente seguro pero eso sí si en el en el trasfondo en el análisis o en la investigación del por qué el sitio se le ha caído me sale de que un plugin está desactualizado eso sí ya corresponde por parte del cliente y eso sí entra en la parte de mantenimiento que si el cliente viene y lo paga ahí yo le estoy asegurando que todas las herramientas están actualizadas al día desde la plataforma hasta toda herramienta que se utiliza luego dentro del mantenimiento también incluye la modificación de textos agregar fotografías o cambiar fotografías cambiar un banner por ejemplo una imagen así como como la principal que que puede haber hay clientes que la puedan manejar mensual o para festividades tipo hoy con el 15 de septiembre un saludo patriótico entonces de mi de mi corresponde actualizarlo pero del cliente corresponde darme el material claro está o decirme mire esta página ya no va a estar visible ocúltela o mire necesito agregar también esas fotografías eso lo que si no incluye es agregar nuevos apartados nuevas páginas nuevas secciones que eso sí ya correspondería a un costo extra aunque sea el mismo diseño la misma estructura pero como no está en el diseño terminado y entregado entonces ahí sí definitivamente corresponde a un pago extra ok excelente ahora por ejemplo con el tema de e-commerce si tiene un cliente que maneja pasarela de pago trabaja digamos con pasarela de pago externa o tiene alguna alguna opción que sea como o algún proveedor que ya sea un poco que a veces no es conocido ¿cómo se maneja? sí bueno años atrás cuando empezaba el tema de e-commerce sí era bien difícil porque solo el banco América Central era el único que tenía un desarrollo de pasarela que nos daba como el código para que lo pudiéramos incluir dentro de los desarrollos ya últimamente ya muchas creo que en su mayoría ya cuentan con con sus pasarelas de pago que se puede integrar fácilmente con un código externo ya usted en la página de su marca le da click ya para hacer el pago y lo redirige a esta página que más común es ahorita se tiene con el banco agrícola y con Wompi y hay otro hay muchas otras marcas que han salido en el camino que de igual forma se han vuelto confiables y que y que por cuenta de ellos corresponde la seguridad del pago porque ya no se hace dentro de la plataforma del cliente sino que ya se hace dentro de sus plataformas y a ellos se encriptan toda la información de los clientes y eso siempre y cuando uno siempre tiene que verificar el tema del candadito y que sea una entidad confiable y que de prestigio pues para que también no no se pueda ingresar los datos solo porque sirve ok excelente fíjense que esta esta infografía está enfocada mucho a la web pero lo podemos aplicar para todos los ruros por ejemplo hay quienes que les toca por ejemplo trabajar como no si no tienen e-commerce piden transferencia bancaria o piden lo que son que vayan a depositar y que le manden fotos del depósito obviamente hay un proceso aquí aclaro lo siguiente si nosotros tenemos la propuesta es pertinente para ambas partes pero también se tiene que dejar claros los términos y condiciones a veces no los hemos como detallado y como solo lo manejamos a nivel como por la experiencia solo lo manejamos de boca a boca entonces ahí por favor tomen atención pongan como nota un asterisco si realmente ya tienen redactados ustedes sus términos y condiciones para que se pueda tener por escrito y se pueda hacer llegar verdad y conocer de la ABCD esos términos y condiciones y que queda claro esos términos y condiciones la incertidumbre siempre va a existir es decir por ejemplo quien tiene delivery o sea siempre va a tener la incertidumbre que pues si ya pagué lo vi me gustó pero todavía no ha llegado entonces va a tener una incertidumbre mientras le llega ahora en el rubro suyo a veces pasa que existe como la compra duplicada puede existir de hecho sucede mucho con vos no les voy a contar malas experiencias tanto mías como de amigos pero ese tema es delicado certidumbre sobre por ejemplo los pagos que no vaya a existir un pago a veces que quede en el aire no sé si ha pasado de hecho a mí me ha sucedido que a veces las páginas no todos los bancos hay unos que sí me respeto que son súper guerreros verdad pero a veces algunos de repente se traba en la versión web o incluso en la telefónica y de repente por ejemplo que está esperando el código de confirmación y de repente se cae y uno dice wow pero dios mío y de repente vuelve a ingresar y se queda como trabado ahí entonces la incertidumbre puede ser en varias líneas ya sea por cuestiones de pago si voy a enviar el producto que me va a llegar y tercero si va a llegar en buen estado porque a veces tenemos proveedores ojo quienes tienen delivery a veces tienen proveedores que ellos se tardan mucho o a veces dan mal servicio le gritan a los clientes eso también tienen que considerarlo porque a veces se nos cae la tasa de conversión porque tenemos proveedores que realmente tampoco nos ayudan porque no o sea no están conectados con nuestra propuesta de valor y a veces uno peca peca en el sentido de decir sí pero como él va a entender el cliente va a entender que es un delivery y que ese ya no es mi culpa ojo con eso siempre se los digo a todos los grupos en inbound esa tasa de conversión nos va a fallar porque aunque yo diga pues sí pero es que ese proveedor yo no tengo nada que ver con él si usted no hace el tracking como son los de e-commerce hasta que esté ahí que ya el cliente incluso le dé una post-venta que esté dando un seguimiento eso va a ser buenísimo para cada una y cada uno de ustedes hasta llegar pues que la incertidumbre se minimice al máximo cierro con distracción y con rapidez distracción puede hacer de que realmente a veces como que estamos multitarea ¿verdad? o estamos súper saturados y nos damos un seguimiento en el cual pues como lo repito estemos totalmente sabedores que sí le llegó que sí nos dan feedback y luego si son productos por ejemplo de tecnología o electrodomésticos etcétera por poner un caso yo tuve el mes anterior unas personas que eran de una casa comercial ¿verdad? yo les decía imagínense que yo hago todo el proceso bien vendí por fe mando con un transporte bueno pero ¿qué pasa? de repente si no le di como decía Rosy un coaching una orientación buena de repente pues no sé si les ha pasado que le mandan un electrodoméstico y no se le dieron indicaciones y puede hacer que le den un mal uso y como al mes le toca estar pues dando una queja que realmente dice no es que no servía no lo que pasa es que tal vez no le dio el uso el uso correcto pues sí y se dañó etcétera o los tipos de voltaje etcétera pueden haber muchas definiciones y obviamente pues rapidez sabemos que la reacción tiene que ser lo más pronto posible no sólo en entregar sino que también en un servicio posterior eso es en el CRM en el CRM está que luego de la venta hay un seguimiento y un servicio de atención al cliente y muchas veces no sé si les ha pasado y con eso quiero cerrar es de que a veces no tenemos implementado un servicio de atención al cliente porque hasta nos volvemos un poco indiferentes me da chance le llamo más tarde o espéreme y de repente ¿qué pasa? esa conversión es decir tampoco podemos ya como lavarnos las manos decir sí ya me compró y pues ya va a ser su problema ojo con eso porque a veces también las conversiones en la línea del Customer Journey ya la retención va a ser mejor y la recomendación porque están al final de la compra y después haciendo un seguimiento a tal grado pues que la gente va a decir wow aquí me entienden pues súper bien y yo voy a estar sabedor de que tengo rapidez de la reacción tengo rapidez de resolver ok en cualquier caso así que no sé si ha tenido algún comentario con respecto al postventa quería acompañar a Rosy que hemos agarrado ahí de ejemplo las páginas las páginas web adelante sí la verdad es que bueno toda mi experiencia en este lado de ventas sí he tenido mucho de darle como seguimientos a cierto tiempo siempre y cuando cuando yo sé que las cosas son como delicadas por ejemplo siempre siguiendo en este negocio de ventas de segunda o ventas importadas me han venido como algunos electrodomésticos que yo sé como ese miedo uno de comprar en línea que sean estafados y la otra es que le puede funcionar ahora pero mañana ya no porque incluso hay cosas que yo me he quedado con alguna y que me ha pasado entonces digo y si lo hubiera vendido me hubiera venido el cliente a decir mire esto ya no sirve de hecho me pasó con unos zapatos la chica me los retiro al mediodía y en la noche me estaba diciendo mire se me despegó entonces me los hace en el mismo día y yo le dije ok llévemelo yo le ayudo a repararlos y ya no pasa nada y me dice pero es que mi esposo es zapatero y dice que el cuero ya está vencido entonces le dije ok no hay problema vaya a dejarlos donde los retiró le van a devolver su dinero y ya todo tranquilo entonces se procedió de esa manera y al día siguiente me los mandaron a mí y ya yo los mandé a arreglar obviamente pedí opiniones de otros zapateros de que si de verdad el cuero ya estaba vencido o no y me dijeron no todo está bien entonces lo volví a poner a la venta y otra chica los compró pero si la clienta quedó con la satisfacción de que le resolví que no prácticamente no la estafé o no no hice una compra en vano porque su dinero se le regresó excelente felicidades mire pues que que bueno porque eso sucede a veces en todo el cierre del ciclo de venta no podemos dejar abandonados pues a los clientes entonces ahí le llamamos el servicio por venta y buenas relaciones públicas porque uno pues sabe los riesgos que tienen lo que son pues los los negocios así que quisiera escuchar aparte pues Rosy que ya participó no sé Lady de todo esto maraña porque casi me enfoqué con ella para que viéramos el círculo y se entendiera pues creo yo para todo pero desde la experiencia de Rosy lo que puedo aportar y lo que ustedes pueden digerir para lo que son sus productos y en este caso de House Clinic que nos puede contar Lady para ir cerrando la noche yo tengo poco de estar en la empresa y es primera vez que trabajo en un rubro así de hecho estoy aprendiendo pero lo que se ha notado mucho es que los clientes hablan mucho de la calidad del servicio y más que todo del precio porque a veces me dicen mire yo mandé a lavar unos muebles me costaron menos de lo que usted me está indicando pero me lo dejaron súper mal entonces a mí me lo han recomendado por la calidad del servicio a pesar que los precios son un poco más altos que la otra empresa entonces pienso que ahí es importante lo que usted menciona dentro de este círculo ¿verdad? la calidad y el precio que es lo que quizás más lleva a mi empresa ¿verdad? Ok excelente y por cierto les invito a que hagamos un match compartamos ahí los facebook por favor ¿por qué? porque generamos oportunidades de venta de hecho yo quizás voy a hablar con le voy a pedir asesoría y me cobra ¿verdad? Rosy en la página quiero montar una página para tres tipos de servicios así que ya pues nos vamos a contactar y ahí usted me dice de cuánto andaría el presupuesto ¿verdad? muchas gracias para quienes no sabía por ejemplo Lady está en The House Cleaning así es ¿verdad? ellos ofrecen servicios de limpieza pero tiene una característica yo escuché el testimonio de los fundadores bueno es la fundadora si no mal recuerdo como que en Estados Unidos adquirió la expertise y ella pues regresó al país y hizo lo que es esa marca pero tiene una característica que son productos que ayudan pues al medio ambiente y no están como con los químicos tradicionales y le dan pues un training a las personas acerca del uso para dar una excelente solución de servicios pues de limpieza y y si no mal recuerdo creo que aplican a esas áreas tanto residencial como empresarial ¿verdad? porque como eso es un ruro bastante interesante así que compartamos los links a mí me sirven para poderles hacer un análisis y hablar un poquito en las clases de qué podemos aplicar qué correcciones podemos hacer y a todos los participantes y a todas sirve para poder entrelazar el comercio entre imagínense los participantes son 31 tenemos 31 clientes potenciales para nuestras marcas y para nuestros servicios así que pues Rosy del 1 al 10 para cerrar la semana ¿cómo considera que ha estado esta semana? la verdad que un 9.9 pero no sé qué exacto y la verdad que ha sido muy nutriente y y muy muy explicativa con con muchos de los de los ejemplos de nuestras basadas en nuestras experiencias y que creo que así se logra entender más y no sólo leer o no sólo la parte teórica sino que irnos como que basados contando la experiencia y escuchándolo de los otros compañeros así podemos de igual forma nosotros irlo aplicando en su debido momento en nuestras propias marcas muy bien excelente muchas gracias y no sé Polete también había estado ahí interactuando no sé qué le ha parecido del 1 al 10 en lo que hemos podido recibir para despedir la noche hola Liz súper interesante pues porque hay conceptos de los cuales yo desconocía pero han sido como abonados a los ejemplos y a las explicaciones que la compañera ya está terminada entonces como que a comprensión y con ejemplos como un plot gracias muy bien bueno entonces les agradezco mucho les deseo una excelente noche yo ya les voy a mandar por whatsapp esta presentación así con los manchocitos para que nos recordemos en un futuro cercano y nos vemos hasta el día lunes que la pasen bien quienes van a ir a pasear y quienes a veces nos toca hacer labores del hogar nos quedamos así que feliz fin de semana y nos vemos hasta el día lunes que tengan una feliz noche un gusto saludarle buenas noches buenas noches saludos feliz noche saludos para mencionar Gracias.